¿Cuál es la palabra de Romandía? La clave fue salir a jugar como lo habíamos planteado y como el profe lo planteó muy bien, tranquilo, no pensar en la gente, pensar que tenemos un gran equipo y tenemos que jugar suelto y nos dio una confianza para salir con esas ganas y compartirla. En el personal hoy tuviste bastante más minutos que quizás otros partidos y los pudiste aprovechar, si te digo bien, asistiendo bien y también recuperando en defensa, ¿no? Sí, la verdad es que jugué volante por la derecha, volante por la izquierda, que no... ¿Dónde crees, dónde gustaría estar en la cancha? No, bueno, saben que la posición mía se engancha y yo no soy un jugador de marcar, ¿no? Bueno, hoy el profe me dijo que me sacrifique por el equipo y bueno, jugué en una posición que no era mía, pero como te digo, si todo es para el bien de Platencio y el bien de mi compañero, la tengo que hacer, lo voy a hacer. Pero estoy contento, me ha quedado porque ya no. Para el final, a Chacarita, ¿cómo crees que hay que jugarle una cancha difícil y de visitarlo? Tenemos que salir a atacar. Yo salí de la institución y cuando no saben atacar es difícil, es una cancha difícil y nosotros tenemos un gran equipo y creo que si salimos a atacar, como lo piensa el profe que tenemos, que el minuto cero, ojalá que nos vaya bien jugando. Gracias. Gracias.